¡Suscríbete al canal! Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Te ves a una niña disimular ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Sinme cocodrilo? ¿Ha sido tú? ¿La que me dio el moldisco? ¿Ha sido tú? 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 Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Me encuentro simpático Un poco maniático Quizá de este lado un poquito mejor Pero ya te digo no sé lo que pasa Todos los días me escriben mi casa Llaman a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Sinme cocodrilo? ¿Ha sido tú? ¿La que me dio el moldisco? ¿Ha sido tú? ¿Has sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Te crees que no te he visto? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? La que me dio el moldisco? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? Gracias por ver el video.